Dile que no te has decidido, que no sabes lo de tener marido. Dile que no vemos seguido, que tú me escribes aunque no me has seguido. Y cuando están a solas, él te trata mal, no te valora. Llega a la casa, sabe la hora. Dile que baila, no te conocí. Cuéntale. Dile que está no sé, te quieres ver. Cuéntale. Cuéntale, te beso mejor que él. Cuéntale. No me sigues. Dime baby lo que estás haciendo, con él siempre peleando conmigo, bebiendo. Sé con esta flor ahí que se está enterando, yo no sé por qué carajo tú no estás contiendo. No seas una pobre diabla, cuando estás contigo ni te habla. Porque si el beso le sustenta y habla, lleva el tiempo que no te da tabla. Olvídate de la gente. No te lo comentarás diferente. No te lo comentarás diferente. No te lo comentarás diferente. Baby, a veces está calora, te besa, te abraza, pero no te sientes. Conmigo es algo diferente. Conmigo es algo diferente. Con lo que quieres que te entre. Porque a veces no está calora, te besa, por eso cuando tú me sientes. Conmigo es algo diferente. Conmigo es algo diferente. Conmigo. Que soy mejor que él Cuéntale, que te traigo loca Cuéntale, que tú me quieres ver Cuéntale, que te encuentro así bailando Cuéntale, que soy mejor que él Cuéntale, que te traigo loca Cuéntale, que tú me quieres ver Que quizás fue la próxima que te traicionó Fue el perfume de mi piel lo que te cautivó Que ella no tiene excusa pa' tu traición Que tuviste mil motivos, que entre razón Que quizás te hable lo dijo como ya el no No es Miguel del juego de la pasión Ya no le pierdas más, ya pide tu error Y si por mí no pidas por contigo Quieras decir el que lo perdone El que lo olvide o lo abandone Porque con Chiara no se compone Entonces a mí dame otra noche Otra, otra noche, otra Que yo no te bote Otra, otra noche, otra Que tú vuelvas con él Otra, otra noche, otra Cuéntale, cuéntale Otra, otra noche, otra Que eso me golpe Otra, otra noche, otra Cuéntale, cuéntale Otra, otra noche, otra Yo no puedo Otra, otra noche, otra Gracias por ver el video.